Muy buenas señoras y señores, vamos a hacer el partido que va a enfrentar en la vida real en el Mundial 2014 de Brasil, en el FIFA 14 de PC, vamos a simular ese partido, el que estáis viendo arriba a la izquierda de vuestras pantallas, el partido que va a enfrentar a Francia contra Alemania en el segundo partido de cuartos de final del Mundial 2014 de Brasil en la vida real. Esto es una simulación, no es el partido real por supuesto, así que nada, vamos a tratar de empezar con este partido, a ver si logro resolver esta prueba antes que nunca había resuelto y estas cosas no paran de moverse. Uff, que buena, eso es, gran zapatazo, y ahora por encima de la barrera, ahhh, casi. Y esta, tómalo, jaja, creo que lo consigo, ¿o no? Lo descubriremos muy rápidamente, sí, creo que sí lo consigo. Ah no, 10.000 puntos, que no, si lo hago ahora, la verdad que lo voy a intentar una vez más y si no, arrancamos con el partido. Esperemos que no haya prórroga ni nada de eso, porque si no, bueno, la vida real, vamos a repasar un poquito lo que han hecho ambos equipos. Francia ganó con suficiencia, no sé a qué equipo fue, pero bueno, le ganaron. Francia-Argelia, ¿no? No, Argelia fue a Alemania. No sé, pero Francia estuvo muy sobrada en su partido. Alemania le ha costado más, bastante más, tuvo que llegar a la prórroga contra Argelia. Y al final, por desgaste físico, se impuso mal, Alemania más que por otra cosa, porque la verdad es que estuvo bastante imprecisa en los disparos a puerta. Alemania, ¿eh? Muy, pero que muy imprecisa, vamos a... Ahí, ahora sí, perfecto. Coño, que nunca había hecho esta prueba y de repente me surge, pues venga, hagámosla, yo qué sé. Pero venga, la puntuación que llega abajo ya, me cago en la puta. Ahí está, jaja. Ah, este yo diría que no es el bronce, pero vale, este nunca lo había hecho. Este nunca lo había hecho, tío. Y el de faltas de bronce es de otra forma. Así que bueno, nada, vamos a empezar con el partido ya, porque si no vamos a perder demasiado tiempo. Aquí no hace falta cambiar de lado ni nada, así que empieza el partido. Francia tendrá la primera posesión del esférico. Disculpad el receso por el tema del ensayo de lanzamiento de faltas. Pero es que como no juego últimamente, casi nunca al FIFA, pues mira, de vez en cuando hacer estos juegos de habilidad me viene bien para mis dedos y para mis formaciones nerviosas. En 10 minutos, en dificultad leyenda, todas las características se les se pide al 50%, como siempre. Así que empieza el partido. Valbuena, Valbuena por el pico del área. Valbuena se puede atender, se interna, tira hasta el defensor de Alemania. Joder, casi esquiva incluso al último defensor de Alemania ahí. La despeja bruscamente, le recupera Pogba. Pogba para Matuidi, Matuidi, qué buen desmarque de Debuchy. Debuchy para Benzema, la centra. Bien, el portero, uy, bien. Neuer, Neuer, Neuer. No, no, Ayer, ¿cómo lo llaman? Ne-U-E-R. N-E-U-E-R. Neuer. Punto final. No hay más excursión sobre el acero que ve cómo se conoce el nombre del portero. Neuer. Ozil por la banda izquierda, la centra. Derecha, perdón. Vaya disparo desde lejos, pero no ha podido ser Alemania. Ha creado peligro en una contra fantástica y muy veloz en la que solo ha necesitado a lo mucho tres jugadores. Alemania es uno de sus grandes alicientes. Toni Kroos, que desde luego tiene un disparo desde lejos bastante bueno, como acabamos de ver ahí. Solo que este se ha ido desviado por poco. Sacará a Lloris, el portero francés. No está que dirá de titular, por cierto, pero como viene de una lesión y tal, pues vamos a respetar los deseos del FIFA. Como esto es una simulación del partido real y no de una simulación, pues vamos a poner algo que quiera el FIFA. Es el tono en Argentina que habrá que poner a Messi. Es el tono en Argentina. Mario Gozze puede tirar, puede tirar. Regatea y qué buen pase para Ozil. Tira, le bloquea el disparo entre varios. La recupera Toni Kroos. Creo que ha sido, se la pasa a Lam. Lam, que puede centrar la pelota. Se esquiva los defensores. La centra rápidamente con un toque sutil. Pero la interceptan los jugadores de Francia. Madre mía, cómo tardó Ozil en disparar. Le dio tiempo hasta tres, cuatro defensores a crear un muro alrededor del. Cerrar de primera tarjeta amarilla. Y será para un delantero. Será para Karim Benzema por esta entrada. Que yo creo que sí, que la merecen la entrada por detrás. Y sencillamente es una amarilla justificada. Govuedes para Kroos. Nada, la despeja Francia. Ha empezado el partido bastante intenso. Con los dos equipos mostrando claramente sus cartas. Casi la roba a Toni Kroos en posiciones de ataque. Caballe, caballe para Pogba. Pogba para Ebra. Ebra, no Ebra. Ebra para Matuidi. Matuidi para Debuchy. Pogba. Pogba para Ebra. Ebra para Ribery por el lateral izquierdo. A pesar de que es súper rápido. No ha logrado superar a Watten. La despeja a Govuedes. La recupera Francia de nuevo. Matuidi. Pogba. Pogba para Malbuena. Malbuena para Debuchy. Cuánto espacio por esa banda, por favor. La defensa de la mani está defendiendo que hace aguas por ese lado. Ahora le presionan dos. Debuchy. Debuchy la centra. Corner. Corner para Francia. Creo que es el primero del partido. Sí, es el primero. Así que la saca. Uy, mal. El corner. Bastante malo ese corner. La recupera Baran. Baran para Matuidi. Atrás para Debuchy. Debuchy. Baran. Baran. Baran que es una de las grandes sorpresas el año pasado en el Real Madrid que está aquí como titular. Ribery. Y se pase a la banda. No era bueno. Taconazo. Muy peligroso que consigue recuperar Toni Kroos. Que intenta ayudar en defensa. Aunque sin mucho éxito va de despeje. Más malo acaba de hacer, por favor. Se nota que su posición natural no es la de la defensa. Ebra. Ribery para Benzema. Benzema puede chutar. Benzema puede chutar. Tegatea. Finales cierran muy bien los defensores de Italia. Mario Gotze para Müller. Müller para Philippe Lamb. Lamb para Gotze. Para Joven. No, para Joven. La deja pasar Lamb. Lamb no está ahí. Ahí vemos la eficacia de los pasos hasta el momento en el partido. 83% Francia. 76% Alemania. Alemania. 83% he dicho, ¿no? Francia. Pues eso. 18 minutos el juego. De momento sigue el empate a 0 en el marcador. Francia que viene a esta Copa del Mundo como una de las grandes favoritas para ganarla. Por lo menos está. Es una de las que mejores sensaciones está dando, pero de largo. Es el único equipo, creo yo, como quien dice que ha evitado la prórroga en los octavos de final en la vida real. No sé cómo será aquí, pero vamos a ver si logran evitar también la prórroga. Porque ya ha habido muchas últimamente de los partidos que he grabado. Y madre mía. Es un poco locura. Caballa para Riveri. La puede centrar. La puede picar ahí. Se la pasa atrás a Rastepanapogba. Poco va para Matuidi. La posesión es eterna de Francia. Trata de jugar al tiki-taka, el estilo de España. Y lo está haciendo muy bien, seamos sinceros. Matuidi. Riveri. Qué buena pared. Benzema. Fuera. 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 Ese remate de Benzema se veía venir. Que no iba muy bien dirigido. Que digamos, era muy difícil que ha vencido a la puerta desde esa posición tan forzada. Y Benzema la tira. Fuera. Sacará Neuer de portería. Sí. Neuer. Gotze. Mario Gotze. No, no. La pierde. Caballera recupera. Riveri. Riveri. Para Pogba. Benzema. Para Pogba. Caballé. Debuchy. Debuchy para el bueno. Cuántos pases hay por esa banda. Solamente un tío defendiendo. Y lo hace los mil maravillas el que defiende. Mal buena para Debuchy. Este para Caballé. O Caballé. Es que no sé. Caballé, ¿no? Caballé. Debuchy. Caballé. Caballé. Para Pogba. Pogba. Que fue una de las grandes revelaciones. El europeo sub-21 del pasado año. Cuando Francia creo que conquistó el torneo. O fue España. No, fue España. Pero Francia se quedó muy cerca. Y Pogba fue uno de los jugadores más eléctricos. Que tuvo esa sub-21. Mal buena. Mal buena para Debuchy. Caballé. Es que no la pierde nunca Francia, ¿eh? Alemania está que las ve venir. No logran hacerse con la pelota. Y así no van a lograr hacerle nada. Al equipo que dirige. Alguien me lo podría decir. No sé, no sé el seleccionador de Francia. Lo siento. Ribery. Ribery. Se mete en el área. Pogba. Pogba. ¡Qué paradón de Newell! ¡Qué paradón del portero alemán que acaba de salvar. No, que se manifiesta de gol. Ya lo hizo de una forma tremenda en los octavos de final. En la vida real me refiero. Ante Argelia saliendo providencialmente en muchas ocasiones a salvar a su equipo de situaciones de extremo peligro de gol. De manos a manos muy claro. Su portero siempre estaba ahí al quite para rechazar el esférico. La verdad es que salvó a Alemania a un destino mucho peor. Es Snewell, el portero de Alemania. Titular indiscutible. Janssen la centra para el punto de penalti para Reu. Esto la logra a cabeza. Claro que para Alemania. Francia, perdón. Francia. Caballé para Benzema. Benzema la tiene por abajo para Blahoguera. Lo tiene. Ah, fuera de juego. Fuera de juego. Vamos a ver la repetición. Sí, hombre. Clarísimo el fuera de juego. No queda ningún tipo de duda de que el jugador estaba más adelantado desde su posición normal. El empate a cerro sigue vigente en el marcador. Y ese mano a mano de Francia ha sido completamente anulado por la buena colocación de la defensa alemana. A la hora de hacer que ese jugador cayera en el offside. No, sin la banda izquierda. En la banda derecha que siempre me confundo. ¡Bule! Bueno, yo diría que ha sido excesión, ¿eh? Vosotros juzgaréis. Pero creo que ha sido excesión. Si ha sido excesión sería falta. No penalti. No penalti. Pero sí nos falta peligrosísima para Alemania el pico del área. Así que... Yo no digo nada, ¿eh? Pero podríamos estar hablando de una jugada muy peligrosa quitada a Alemania. Ya volvemos a tener polémica, señoras y señores. Otra vez, como en la Argentina-Portugal simulado. ¡Mencemara puede centrar! Nada, nada. Ese centro se va muy largo. Y sacará Alemania-Portugal simulado. No voy a añadir ningún gol a Alemania, pero... Me sabe mal, muy mal, este tipo de polémicas, ¿eh? Me sabe muy mal. El centrocampista corta el ataque del rival. ¡Caballé! ¡Caballé para Pogba! Pogba para Debuchy, Debuchy para Valbuena. Sí, para Valbuena. Se desmarca para el lateral. Ahí, o la centro o la pasas atrás. No tienes otra opción, hijo. Pogba para Debuchy. Debuchy para ver a quién se la pasas. Matuidi, Matuidi para Caballé. Caballé para Pogba. Pogba por el pico del área. Vamos a ver. ¡Uy, cómo hay pasas a Benzema! El pase entre líneas a Benzema entre como tres defensores o cuatro. No ha salido bien por los pelos. Se le ha quedado un pin impotente. Ha salido y se... Y se saca de puerta aquella que Kutoneweb. Pogba. No, Reus, perdón. Para Toni Kroos. Kroos para Ozil. Este para Landa al primer toque. Se gira y busca ahí a Kowens en el lateral derecho. Landa para Toni Kroos. Kroos para Reus. Reus para Gotze. Poco a poco avanzando Alemania. Buscan el primer gol. Que quizás se vieron de anotar en esa jugada tan polémica de cesión. Gotze. Gotze la pierde. La recupera Alemania. Rápidamente porque Francia no es capaz de dar dos pasos seguidos ahora. Ozil. Ozil que no es un delantero Nata pero que podría chutar aún así. Se la pasa Müller. La puede centrar Müller. Decide centrar la raza y todo es muy potente. Pero nada, nada. Rechaza la defensa de Francia. La recupera. El equipo que más posibilidades diría yo que tiene la vida real de ganar el Mundial. Junto con seguramente Argentina. No puede ser la recupera. Ahí me impide que salga la contra letal de Francia. Uno de los grandes valores de Francia. Yo tenía que ser la contra también. Aunque como no estoy viendo mucho este Mundial por culpa de cosas que tengo que hacer. Pues yo que sé, macho. Veré a partir de la semifinal lo más seguro. Veré algo de los cuartos de final. Pero vamos, todo el Mundial no es imposible. Pero bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Ozil, Mertesacker para Reus. Reus para Jansen. Jansen para Toni Kroos. Kroos, Kroos. A ver, ¿qué hace Kroos? Que me he colocado hasta la defensa alemana. Francesa, que casi no deja resquicios. Aunque ahora lo encuentro en Alemania. Reus. Reus. Buen paso atrás para Kroos. Máximo de potencia. Ese disparo de Toni Kroos. Que yo no sé qué hace el chutando desde ahí. Por muy buen disparo que tenga este jugador. Y la verdad es que marcar desde ahí es prácticamente imposible. Benzema. 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 Nadie. La recupera Müller. Y se acabó la primera parte de este partido. Empate a cero en el descanso. Resultado. Gafas. Como dirían los comentaristas. Se van los doce. Los doce jugadores. Los once jugadores de cada equipo. El restuario. Y la verdad es que yo creo que ha merecido más Alemania en la jugada de la cesión, tío. La jugada de la cesión ha sido clave. Ahí, ¿veis? No, espérate. Ahora que lo he visto de nuevo. No, vale, vale. Ahora que lo hemos visto de nuevo en la repetición. Sí que parece más un rechace más que una cesión, ¿eh? Parecía en directo que había sido una cesión. Pero no, no. Sí que parece que es un rechace, ¿eh? Que simplemente va a quitar el balón en defensa. Y como horror, se desplaza el balón y la recupera el portero. Y ahí sí que se puede capturar con la mano. Así que... Nada, nada. Creo que ha quedado resuelta la polémica. Creo. Bueno, no pronto vamos a la segunda parte. Y vamos a ver a Alemania hacer lo posible. Ya está lo imposible para tratar de ganar este partido. Mario Götze para Pellen Lamm. Lamm. A ver, para Reus. Reus para Janssen. Janssen para... ¿Se la devolverá al mismo? Sí, a Reus. Poder como caracolea el tío. Pero no nos ha servido de nada. Muchas veces la chulería en el fútbol se paga caro. Y esta vez lo ha pagado con una moneda de 100 euros. Y no existe. Pero se inventará gracias a este jugador. Mal buena. Mal buena. Se rapidece en la defensa de Alemania. Sí, señor. De Reus. Ha estado rapidísimo para robar ese espérico. Kroos. Mal a Lamm. Lamm busca pollos por algún lado. No los tiene. A ver por la banda. No. Kroos. Kroos para Jogobedes. Que pase tan potente y tan efectivo. Jogobedes que se esquiva el defensor. Murel. La centra. Espeja Francia. Benzema con la pelota. A ver si no hay otra prórroga en este partido. Por Dios. Ribery con la pelota. Se no puede pasar a Benzema. Está demasiado presionado Benzema. Muy bien. Las líneas de Alemania. Matuidi. Uy. Porro. Se ha tirado con todo ahí para robar la pelota. Matuidi. Ala. Se ha caído al suelo y todo. Se podría haber hecho daño. Pero no. 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 No ha sido así. Van para... No. Van a nadie. Reus. Reus para Ozil. Uy. Buen control de Ozil. Por favor. Ha engañado al defensor por completo. Gotze. Gotze para Ozil. Que paradón de Lloris. Los porteros en este partido se están luciendo. Neymar antes hizo un paradón inconmensurable. Y lo de Lloris la verdad es que no se queda atrás. Grandes actuaciones en los guardametas. En las agresiones francesas. Erkan y alemanas. Y alemanas en... En su justa medida. Bueno, su justa medida. Y más de lo que deberían hacer. Están impidiendo cualquier tipo de gol en ambas porterías. Reus. Reus. A ver si comenzando. Se mete por el lateral. A ver si la Cetra. ¿Qué hace? Qué buen robo de Pogba. Aunque no. No ha sido Pogba. Pero vamos. El que haya entrado. Esa pelota no ha sido suficiente. Por ahora de juego. Pero de todos modos. El portero sacará de puerta. El saque de banda ha sido esperpéntico. Lloris saca para Debuchis. Uy, casi pierde la pelota. Ese pasará demasiado arriesgado. Malbuena. Malbuena para Pogba. Pogba para Debuchis. Debuchis para Pogba. A ver si se recortó con la pelota hacia adentro. Malbuena. Malbuena para Pogba. Pogba para Saco. Saco creo que ha entrado. Como sustituto. Porque a ese tío no lo había oído mencionar antes. Benzema para Ribery. Ribery. Busca el momento apropiado para deshacerse de su defensor. Pero el defensor no le... Copió. No le... No cayó en su amago. Vaya. Nas reyenta por Malbuena en Francia. No cayó en su amago. Y ha recuperado la pelota. Es que tío. Hay muchos comentaristas que dicen. Compró el amago. O algo así. ¿Sabes? Las ideas no se compran. Las ideas no se compran. Por Dios. Comprar es algo que se hace con dinero. Punto. Ya está. Compró el amago. Compró el regate. No. Cayó. Cayó en el regate. No sé. Fue víctima del regate. Compró. No. Nunca. Para algo que es una idea. Para algo que es una ejecución. Para algo que no es relacionado con el dinero. No es algo que haya comprado. Tío. Y ya está. Así es simple. Comentaristas. No. Vamos. Eso es vuestra puta cabeza. Porque vamos. Me cago en la puta. Cuando dicen los comentaristas eso en el fútbol de comprar. Yo me quedo loco. Es que yo me quedo loco. Comprar es algo que se hace exclusivamente con dinero. Ya está. Ya está. Se acabó. Yashen con la pelota. Se interna en el área. Uy. Qué rapidez. Es que iba a ser defensor. Gol. No. La ha sacado. Vamos. De una manera increíble. Creo que ha sido Varane. Con un cabezazo. Vamos. Salvador. Ozil. Ozil para Alam. Alam puede chutar. No. Gotze. Gotze para Alam. En el pico del área. Se la pasa a Hoved. Hoved es para Mullen. La puede centrar. Pero es que nunca la centra. Nunca se atreven. Las acciones se... Uy. Falta. 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 Peligroso. A favor del conjunto alemán. Vender entra por Toni Kroos. En Alemania. No sé yo si es un cambio que sea muy adecuado. ¿Eh? Toni Kroos puede ser un salvador. En tiros de selección y tal. No estoy seguro que Vender logra ese mismo efecto. ¿Eh? Aunque sea delantero. Yo que sé. Reus puede tirar la hace Vender. ¿Veis? Pero Vender no... Si hubiera hecho eso Toni Kroos. A lo mejor la marca. ¿Sabéis lo que os quería decir? Pero Vender la ha tirado muy desviada. Vale que tenía toda la presión del mundo, bro. Yo creo que esas situaciones... Las sabe guiar bastante mejor Toni Kroos, ¿eh? Es más experimentado. Tiene más galones. Y tiene... Más talento, en definitiva. Caballe para Ebrard. Otra vez para Caballe Ebrard. Pogba. Para Debuchy. Debuchy. Uy. Se chocan entre ellos ahí en ese pase. Madre mía. Ha sido un susto momentáneo. O sea. Sigue teniendo Francia Ebrard. Da. Conazo para Matuidi. Joder, macho. Vaya forma de tocar la pelota de Tacona ahí, ¿eh? Con toda finalidad en el mundo. Pogba. Pogba para... Uy, qué buen pase para Nasrina. Puede centrar. No la pasa a Raso. No, tampoco. Caballe tira fuera. Francia no es capaz de encontrar la portería rival. Pero Alemania tampoco. De momento esto sigue empate a cero. Ninguno de los dos equipos es capaz de perforar la portería contraria. Vender. Vender para Reus. Reus para... Para, para. Sigue horizontalmente. Al final hace un pase montón de potente. Aunque le entra su vende. Hace un montón de rara. Un pase con bote. Y que tarda en llegar su destino. ¡Qué buen pase para Müller! ¡Qué buen pase para Müller! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alemania! ¡Gol! ¡De Müller! ¡Qué buena acción de Alemania! Tocando rápidamente. Sin dar tiempo a colocarse a la defensa francesa. Al final un paso al hueco maravilloso para Müller. Que no lo ha visto venir la defensa francesa. No ha logrado defenderlo bien. Se ha quedado en mano a mano Müller frente al portero. Y solamente ha hecho falta que le pusieran un palo. La pelota alejada de los dominios, señores. Francia cero. Alemania uno. Reus. Reus para Guateng. Un pase sin querer de Guateng. Una cosa un montón de rara que acaba de hacer. Pero sí, ha sido un pase. Pero increíble me parezca. Involuntario, pero un pase. Ese pase no es bueno. Ahora tendrá que remar Francia para lograr rematar. ¿Sabes? Para lograr empatar la contienda. Porque ahora se les acaba el tiempo. Estamos por el minuto 75. Alemania en la simulación pasaría en los semifinales del FIFA 14 de PCN. Esta simulación del partido que se jugará en la vida real del Francia-Alemania. Alemania sería rival de Brasil según los pronósticos. Que a ver si se cumplen o no se cumplen. ¿De Brasil? No, no, espérate. No sé si de Brasil... Bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Por lo pronto en el FIFA 14 las semifinales ya están configuradas. Por cierto, que ya hablaremos después de eso. Bender. Porque este partido que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Bender para la... La para Bender. Buena pared. Bender se ha metido por dentro para recibir esa pelota. Se ha caído hasta el defensor de Francia ahí. No sé por qué ha chutado tan lejos a portería. No sé por qué ha hecho ese pase Benzema. Yo creo que los jugadores empiezan a estar bastante cansados. Porque se están empezando a ver jugadas... Pases que no tienen ningún sentido natural. ¿Sabes? Que es como que se alejan de... De una eficacia... De una buena eficacia. Como ese pase largo, por ejemplo. No ha venido muy a cuento. La estadística de tiros... La muestran en las pantallas. Bueno, la mostraban. Francia 3. Francia 3 tiros. 9 Alemania. Alemania, por lo tanto... Yo creo que es justo vencedor a este partido. Por lo menos. Por lo que estamos viendo por ahora en el partido. Mato y Dira. Puede centrar. Puede vencer más. ¡Qué golazo! ¡Golazo! De Karim Benzema. ¡Maya golazo! ¡Chicharrazo de Chileín! ¡Es la primera vez que veo algo así en este juego! ¡Y qué maravilla! ¡Francia 1! ¡Alemania 1! ¡Esto tenía la prórroga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Ha chocado hasta en el palo! ¡De lo preciso que ha sido ese disparo! ¡De chilena! ¡Increíble! Bueno, Gotze. ¡Gotze! ¡Qué buena ocasión para Alemania! ¡La bloquea! ¡Francia tiene pinta de que se va a ir a la prórroga esto! ¡Vaya golazo! ¡El crack del Real Madrid! ¡Es una pasada lo que acaba de hacer! ¡Me he quedado flipándose! ¡Más se no llega a su destino! ¡Jansen! ¡Lo dicho! ¡Hasta que el árbitro no pita el final! ¡Sobre todo en equipos grandes diría yo! ¡Yo no daría nada por sentenciado! ¡Y míralo! ¡Ahí tenemos el empate! ¡Reus! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Buah! ¡No me cansaría de haberlo repetido una y otra y otra y otra vez! ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo de toma, pan y moja! ¡Ahora no logra salir de posiciones defensivas Alemania! ¡A ver si se logra zafar de la primera línea de presión! ¡Ahora sí! ¡Parece que sí! ¡Philip Lamp para Müller! ¡Muller para Ozil! ¡Ozil para Bender! ¡Bender para Philipp Lamp! ¡Lamp para Reus! ¡Reus! ¡Goxe! ¡Uy, uy, uy! ¡Está muy cerquita Alemania de llegar a la portería! ¡Ataca con la zafar a Bender! ¡A lo mejor remata desde ahí! ¡No, no, no! ¡Se quiere asegurar de no perder la parada ante ese tiempo! ¡Una parte desde ahí sería demasiado arriesgado! ¡Y lo bloquearía el portero fácilmente! ¡Bender! ¡A ver si es internacional! ¡Se la pasa a Müller! ¡Muller el autor del gol de Alemania! ¡Este para Jóvedes! ¡Jóvedes para Ozil! ¡Ozil me puede tirar! ¡No! ¡Se cuela en el área! ¡No sabe qué hacer! ¡Está liado! ¡No sabe qué hacer! ¡Su cabeza hace un cúmulo de ideas! ¡Pero la ejecución no la hace! ¡Goxe! ¡Goxe para nada! ¡Nada! 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 ¡Se veía venir que la iban a perder! ¡Aunque Alemania recupera rápidamente! ¡Puesto que Francia ha tenido miedo a esa posesión! ¡Se ha hecho rápidamente de la pelota! ¡Como si fuera un combustible muy informable! ¡Pudiera explotar en cualquier momento! ¡Goxe! ¡De Philippe Gamm! ¡Se ha acabado la primera parte de... ¡La primera parte! ¡Se ha acabado lo que son los 90 minutos reglamentarios! Señoras y señores ¡Nos vamos a tener que ir a la prórroga tras el empate a uno! ¡Que ha propiciado finalmente un golazo de Karim Benzema! ¡El delantero en forma del Real Madrid y de la selección francesa en general! ¡Qué golazo acaba de hacer para empatar el partido cuando prácticamente se podían despedir gracias a este gol de Alemania del Mundial en lo que respecta a la simulación de este choque! ¡Vaya golazo, tío! ¡Una chilena preciosa! ¡Precisa! ¡Potente! ¡Ajustada! ¡Abajo y al palo! ¡Más alejado del portero! ¡Una pasada de gol! ¡Sí, señor! Como sabéis las prórrogas las suelo grabar aparte y esto no será una excepción ¡Así que nos vemos en la prórroga!